...arrancan las obras en el Parque de la Goleta... ...este espacio pretende convertirse en uno de los grandes parques de la ciudad de Almería... ...referente en accesibilidad, deporte, gerontogimnasia y juegos infantiles... ...se trata de un proyecto dividido en dos partes... ...la primera de ellas... ...es una reordenación integral de este parque... ...reubicando las zonas actuales donde están los juegos infantiles... ...adaptándola a niños con movilidad reducida... ...esta zona fue construida recordemos en 2018... ...también se va a remodelar los recorridos peatonales... ...manteniendo los árboles... ...y ampliando la zona recreativa y de juego... ...esta fase va a constar, tiene una inversión de 1,8 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de siete meses. Mientras que la segunda supone... ...la mejora de la urbanización exterior... ...y el vallado perimetral de la superficie... ...con cuatro puertas en distintas zonas que van a ser correderas... ...y la instalación de elementos deportivos y vías saludables... ...para nuestros mayores... ...la segunda fase serán 726.212 euros... ...y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses". Con la reforma integral pasará de los 1.000 a los 7.000 metros cuadrados... ...por lo que la superficie quedará distribuida de la siguiente manera... ...más de 1.300 metros cuadrados de juegos... ...3.000 de zonas de estancia... ...y otros 3.000 más de zonas ajardinadas. Es un parque que va a suponer una isla verde... ...y que cumple varias funciones... ...eh, vamos a crear un microclima... ...aumentando la diversidad de la vegetación... ...reducir la contaminación visual y acústica... ...y ayudar pues a que esta zona y por tanto Almería... ...sea una zona mucho más saludable. Es verdad que ya dispone de mucha vegetación... ...lo que pasa es que se encuentra muy mal estructurado... ...entonces desde un primer momento lo que hemos buscado... ...es tanto la accesibilidad... ...como el potenciar todas las zonas verdes existentes. Una obra que va a suponer una transformación del barrio... ...y con la que el Ayuntamiento espera ofrecer... ...una mayor calidad de vida a los vecinos de la zona.